Se dieron a conocer buenas noticias para las familias cajemenses, y es que de acuerdo a productores de tomate, el precio de este indispensable producto en la mesa de los hogares, tiende a normalizarse para las próximas semanas. Efectivamente, así, ahorita estamos platicando con la gente, compañeros de Sinaloa, porque pues prácticamente Sinaloa es el que viene a regular de alguna manera la oferta y la demanda, y el tema de que por lo caro que está el tomate, la tendencia es que yo creo que en unos 10, 15 días máximo, en unas dos semanas podremos tener ya precios mucho mejores, más accesibles para las amas de casa, y que ya no esté tan caro el tomate, por lo mismo. Manuel Cáceres Castro, presidente del sistema producto tomate, declaró a las noticias que desafortunadamente en estos momentos, la demanda es mucho mayor que la oferta, dijo que a pesar de que el cultivo de este vegetal es protegido, también fue afectado por las bajas temperaturas, por lo que la cosecha y producción se retrasó. Mira, aquí se conjugaron varios factores, principalmente, definitivamente, el cambio climático, es el que está determinando las producciones, la calidad y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Florida trae poquita producción, están necesitando Estados Unidos, el retraso de Sinaloa, y que aquí en lo que es en Sonora, pues prácticamente con lo fuerte del tomate, nosotros empezamos a partir del 15, 20 de marzo. Con imágenes y edición de Iván Lara para las noticias, Marco Antonio Palma.